muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal rituales curaciones y secretos mágicos hoy vamos a hacer un ritual con café café este es el que tengo en la cocina anís canela molida canela molida laurel una hoja en blanco un plumón lapicero color lápiz de color rojo que pinte rojo que pinte rojo y obviamente una vela roja hoy haremos un ritual relacionado al amor al sentimiento al corazón inclusive a nuestros propios celos hoy haremos un ritual con café para conservar a tu pareja ansiosa para ti ansiosa o ansioso válido para todos un hombre mujer que necesitamos decíamos una hoja de papel encender siempre con cerilla nuestra vela la que vayamos a elegir ya saben que las rosas las rojas están relacionadas al amor al sentimiento y vamos a aprovechar que tenemos esta vela la que hemos prendido para cargar el campo de energía el ambiente de energía y nuestra palabra nuestra mente y la fuerza de nuestras manos en esta noche servirá puede hacerse en cualquier día para cualquier día y cualquier a cualquier hora pero que haya calma que haya quietud que haya paz que haya descanso que necesitamos con la hoja en blanco hemos dejado una media horita prendida mientras se va aprendiendo pues bien la la nuestras velas nuestro campo de energía pues nosotros vamos a ir un poco continuando con nuestras tiradas de cartas para ver la casa el hogar la pareja de cabeza perturbado y los problemas miren no los mismo les miento las cartas juegan un papel importante para aquellos y aquellos que lo saben tirar y para poder ayudar también con este ritual ya saben que son brujerías de magia blanca que no se hace nada negro de cabeza las parejas esta regresa esta regresa esta se va va y viene va y viene y en el ritual como les hemos dicho está basado en la potencia en el uso místico del café para tomar del café para pasar y tomar para conservar a nuestra pareja para que no desvíe la mirada para que no se equivoque de camino para que regrese para que regrese bien las cartas no mienten no necesitamos más de las cartas que descansen por ahora que voy a colocar aquí que es lo que produce el café en nosotros y nosotras yo tengo esta lata que es donde conservo el café pasado ven café pasadito fresco café que compramos para hacer nuestros desayunos que producen algunas personas ansiedad, desesperación algunos relajo, paz pero nos vamos a basar en la ansiedad entonces yo voy a colocar acá que este ritual produzca en mi pareja y la convierta en ansio voy a colocar para que significa hombre o mujer ansioso ansiosa y aquí vamos a colocar los nombres hoy voy a inventar a ver Paula Paula si es nuestra pareja obviamente sabemos nombres y apellidos ojalá que no haya este nombre Marín hola quien será no lo sé es un ejemplo por un lado voy a querer que mi pareja se convierta o tenga ansiedad por volver a mí por venir a mi pareja hombre mujer mujer hombre la que tengas como pareja si es tuya pues sabrás los apellidos si no es tuya pues no sabrás los apellidos y atrás vamos a colocar vamos a colocar mi vida mi tesoro mi cariño mi alma lo que quieras mi corazón ven por mí siempre que pinte en rojo trabajar con vela roja no importa el día yo trabajo martes y viernes hoy es viernes y estamos de noche mi vida ven por mí ven por mí ansioso o ansiosa desesperada desesperada amorosa todo lo que pensemos todo lo que queremos deseosa todo lo que queramos que nuestra persona que hemos escrito aquí vengan una vez tengamos todo vamos a irnos a la parte donde aparece el nombre y vamos a rociar con las manos con una cuchara para ir más limpios de café nuestro papel y mentalmente vamos a pedir que regrese a mí que venga a por mí desesperada ansiosa una vez que hayamos cubierto bien el nombre de esta persona que hayamos cubierto pues nosotros vamos a pedirle a la energía de la vela que nos ayude con nuestra energía nuestra mente nuestras palabras que nos ayude a que este ritual sea efectivo vamos a pedir que la persona que hemos escrito vuelva a nosotros venga por nosotros regrese por nosotros esté viviendo con nosotros o no esté viviendo sea esposo esposa novio novia enamorado enamorada que regrese siempre a nosotros sin distraerse por ningún lado sin equivocar el camino sin conocer a más personas con la intención que nosotros estamos buscando una vez que hayamos echado esto vamos a esparcir por encima la canela molida canela pero molida canela en polvo ya saben que es afrodisiaca la canela y nos va a ayudar a que esta mezcla esté preparado cobre el resultado que estamos buscando una vez que hayamos usado la canela vamos a endulzarla con un poco de anís en grano o molida yo tengo aquí el anís quedará la dulzura que buscamos para hacer de este ritual sea más efectivo ahí está el anís ahora bien vamos a coger una hoja de laurel no necesitamos más todos estos ingredientes lo tenemos todos y todas en la cocina aquí no es nada nuevo y vamos a ir rompiendo diciendo el nombre de la persona mentalmente y que venga nosotros con la misma intensidad del primer día con los mismos sentimientos del primer día que no desaparezca vamos a cargar con la energía de la vela y con la energía de nuestras manos nuestra propia energía vamos a pedir mi vida ven por mí mi vida ven por mí vamos a mezclar todo esto y vamos a llevarlo a la vela miren de esta forma que chirríe y ven por mí con la misma intensidad del primer día se va a apagar a la vela no hay ningún problema la volvemos a encender para eso tenemos nuestras heridas siempre a la mano no se soplan y volvemos escuchen como suena esto lo dejamos por aquí la vela por un lado y nosotros vamos a recoger todo este trabajo que hemos hecho rápidamente para que nuestra pareja hombre o su esposa hay gente que utiliza palabras fuertes para estos rituales pero no son necesarios porque el efecto karma regresa a nosotros entonces para qué queremos trabajar con maldad bien yo tengo aquí un frasco hay gente que esto lo tira lo quema lo tira al río o al mar yo tengo este trabajito aquí y simplemente con la ayuda de nuestra vela vamos a sellar nuestro frasco haciendo una cruz y mentalmente vamos a decir el nombre de nuestra pareja que queremos que regrese a nosotros sin mirar a ningún costado ven a mí no necesitas como ustedes han visto que hablemos no hemos hablado nada fuerte nada malo no hemos dicho palabras malas no hemos deseado maldad ni nada simplemente queremos que nuestra pareja la que hemos elegido la que nos ha elegido no encuentre por el camino ninguna otra persona que cambie sus sentimientos del primer día ritual con café para conservar a tu pareja no vas a sentir nada solamente atracción hacia ti para que tu pareja vuelva ansioso a verte a buscarte todos los días que pienses solo en ti este frasquito lo vamos a esconder donde guardamos nuestra ropa si es la ropa interior mejor cada uno y una tiene separado sus ambientes nosotros lo pondremos en el que nos corresponde hasta pronto todo el día así todo el día